Es un día realmente caluroso, pero tenemos visita y le damos la bienvenida a Carolina Costas que viene con un seminario, atención, ahí lo voy a leer, seminario de desbloqueo emocional creativo. Carolina Costas, actriz, docente, ha participado en un montón de series, nos va a contar también lo que está haciendo. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, Dani. Tanto tiempo. Tanto tiempo, hace un montón. Hace un montón, que nos conocemos. ¿Cómo estás, Dani? Bien, muy bien. Bueno, después quería comentarte, porque justamente con la productora, una de las cositas que estamos haciendo, hicimos una acción que se llama Cuatro Acciones por el Planeta. Justo lo que estaba comentando Nico, de qué acciones podemos hacer nosotros desde los lugares para poder ayudar, porque esto es intencional, para lotear, para plantación de soja, trigo transgénico, también para la instalación de megagranjas porcinas. Mirá que interesante. Lo que más destruye el planeta es consumir carne. Así que hay que dejar de consumir carne, porque es lo que subvenciona todo esto. Y en la película de Finch, con Tom Hahn, habla de esto de la capa de ozono. Así que, bueno, eso es lo primero que podemos hacer, pero hay otras cositas también. Totalmente. Mirá como todo tiene que ver con todo, evidentemente, Carolina. Pero bueno, contanos de qué se trata este seminario de desbloqueo emocional creativo. Bien. Todas las personas nacemos artistas. Básicamente, nacemos y lloramos. O sea, las emociones es algo normal, pero vivimos en una sociedad donde se naturaliza el ser robot, ¿viste? Controlate, callate, comportate bien. Entonces, como no tenemos esa disposición que ya nacemos, digamos, por la sociedad, nuestros padres, todo este acondicionamiento que nos va poniendo la sociedad luego, es volver a reencontrarnos con esa esencia, porque estamos tan preocupados en tener y hacer y no en ser. Entonces, volver a ser nosotros mismos, volver a encontrarnos con esa esencia pura de ser auténtico y auténtica, ¿no? ¿Para qué sería el desbloqueo emocional creativo? Primero, para estar presente, para ser buen accionador en la vida, o en un rodaje, o en un set, o en un plató, pero en la vida sobre todo. Es esto de, uy, con la pandemia me quedé con ganas de abrazar a un primo y ahora no lo puedo ver, ¿no? Porque no puedo viajar, ponele. ¿Por qué no lo hice en el momento? Por no estar presente. O me dijo que era un nava, una nava, por ejemplo. ¿Y por qué no le respondí? ¿No? Es como aprender a estar presente y poder estar con nuestras emociones disponibles para poderlas sanar. Todo se trata de la sanación, de poder sanarnos para poder accionar después. Y esto, Caro, ¿está destinado únicamente a actores o cualquier persona? En realidad para todo tipo de personas. Eso que están pasando es la serie. Que están pasando es una serie de la vida que me parió, que estamos rodando también. Ahora vamos a hablar de eso porque me interesa muchísimo. Sí. O sea, es actriz, Caro. Obviamente vamos a estar viendo cosas de ella. ¿Y este seminario lo encaraste vos con quién? ¿Fue un proyecto tuyo? Hace 18 años que lo doy. Empecé un poco por sanación, digamos, porque yo también fui una persona que pasé muchos tipos de abuso, de todo tipo de trabajo. O sea, interno lo empecé a mechar con el tema del arte, porque el arte es una forma de sanar. Totalmente. Entonces estudio y sigo aún estudiando mucho, 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 desde psicología holística, desde otro tipo de terapias, porque trabajamos el artista o la persona en el plano mental, físico, emocional y energético. Porque cuando vinieron los pueblos, o sea, los colonizadores, ellos nos impusieron de alguna forma que teníamos que pensar de una sola forma racional y de una sola religión. Y en realidad somos seres holísticos, somos seres completos, somos seres integrales. Es volver a recuperar esa integralidad de nosotros, ¿no? Volver a encontrarnos el plano mental, físico, es lo que más nos desarrolla la sociedad, pero también el plano emocional y el plano energético, ¿no? Y entonces todo esto lo empecé a trabajar primero con una búsqueda propia, mucho, mucho, mucho. Y después empecé a ayudar a otras personas y a través de la actuación, porque, bueno, yo también tengo una escuela de actores hace también 18 años, en donde formo los actores en todos estos planos. O sea, no dejarlo solamente en lo emocional, sino también que aprenda a estar en su centro, en el plano energético, porque, bueno, el plano energético me refiero, por decirlo así, lo que no se ve, ¿no? Digamos, lo que no se ve, pero también aprender a estar en el centro. Les enseño a meditar, les enseño a yoga, les enseño también trabajos para poder estar centrado y poder accionar. También en la vida y también en un set, en un plató, en un teatro, ¿no? Sí, sí, sirve para todo. Claro. Y como vamos pasando por todos los diferentes géneros, vamos pasando por la comedia, el drama, ciencia ficción y demás, bueno, ¿cómo encararlo desde estos cuatro áreas, plano mental, físico, emocional y energético, para poder enfocar? Por ejemplo, en comedia tenemos siete arquetipos de humor, el perdedor adorable, el que vive en su propio universo. Todas las series de ficción tienen esos arquetipos. Friends, todas, todas las series. Todas. Entonces, ¿cómo reconocerlos primero en nosotros y después prestarlos? Trabajamos con arquetipos también, que no aparezcan los arquetipos como el crítico, el boicot, el perfeccionista, el preocupado, ¿viste? El juez, que también los conocemos por otros lados. Y otros más, que utilizo herramientas como más holísticas, por llamarlas así, para el autoconocimiento y poder potencializar a las personas. Y, en definitiva, hacer un mundo mejor, que es lo que hacemos, ser accionadores. Totalmente, totalmente. ¿Y estos encuentros, cuántos son? ¿Cuántos encuentros? En realidad, el seminario... ¿O cuánto dura el seminario? Sí, el seminario es un solo día de seis horas intensivo. Ajá, intenso. Sí, pero después la formación es ya formación. Bien. ¿Y este seminario es presencial, virtual? Presencial, sí. Bien. Este lo hago presencial. Tengo también versión online. Ahí estamos viendo. Sí. Y reiterame, por más que la tenemos ahí, reiterame la fecha. Es el 19 y 20 de ahora de... Febrero. Febrero. ¿En qué mes estamos? ¿En qué mes estamos? ¿En qué mes estamos? ¿En qué mes estamos? Que la pandemia, viste, te hizo como un... No, totalmente, totalmente. Ya hay un año que lo tengo bloqueado. Sí, me lo salteo. ¿Qué hice? No me acuerdo. No sé, no sé. Sí, y online también. La idea es esto, también tener herramientas para poder trabajar en las nuevas plataformas audiovisuales, porque también les enseñamos a generar contenido para redes. Desde los valores que tenemos como personas, nosotros somos el instrumento y concretarlo. Pero todo para generar contenido, no como un mero ego de quedarse ahí, sino basarnos en los valores que tenemos. ¿Por qué? Y la obsesión autoral o actoral, o sea, ¿cuál es mi obsesión autoral? ¿De qué temas me interesa comunicar en las redes sociales? Porque aparte de teatro, cine, televisión y cine, también están las nuevas plataformas audiovisuales. Si hay que empezar a trabajar también y generar contenido, más si sos actor o actriz o se está formando para las nuevas plataformas audiovisuales. Ahora, pensaba cuando decías que va a ser presencial y también virtual, cómo cambió todo con la pandemia. Algo que no teníamos y no pensábamos, digo, vos como docente, que tenías la posibilidad de llegar a muchísima más gente que por ahí no tiene la posibilidad de estar acá viviendo y tomando un curso con vos y puede hacerlo en cualquier lugar del país o del planeta. Sí, yo antes viajaba... Se abrió un canal total y absolutamente nuevo. Sí, sí, yo antes viajaba por las provincias para federalizar la ficción. Hace bastantes años había un programa que se pasaba en Vacua. Sí. Bueno, yo iba como capacitadora a las provincias y me decían, no, no vas a volver más. Y ahora tengo la posibilidad de tener gente de otras provincias online y está buenísimo. Qué bueno, qué bueno. La verdad que eso es lindo porque de alguna manera se siguen trabajando y se siguen laburando, sobre todo internamente. A mí me interesa, como la palabra actuación viene de acción, que sean buenos accionadores en la vida, que podamos tener herramientas de inteligencia emocional, ¿no? Sí, sí, el actor es la persona que está actuando en ese momento, pero después es la misma persona que tiene que vivir y enfrentarse con los problemas, con sus cosas, con sus emociones, con sus afectos. Exactamente. Y entonces, por eso, que sean buenos accionadores, que podamos contribuir, porque venimos a este mundo a contribuir, a crear con otros. Todas las personas que dejamos de crear nos desprimimos. Y eso es de plano energético. Entonces, crear, no te digo una super creación. Perdón que te interrumpa, estuvo Nora Carpen ayer, y le hablaba a la cámara y le decía a las personas, accionen, hagan, hagan lo que les gusta, pídenle a sus nietos, pídanle a sus hijos. La vida no termina porque cumpliste más de 70. Total. Empiezan otro montón de cosas y yo decía, ¿por qué te sentís...? ¿Cuál es tu receta para estar tan... Hacer. Jovial, así. Hacer. Estar actuando, estar haciendo dos horas de teatro, estar actuando en televisión. Digo, eso, evidentemente, el hacer es todo lo contrario de lo que uno cree, ¿no? Llegás a determinada edad, tenés que quedarte quietito, no, es todo lo contrario. Pero hacer con placer. Con placer, por supuesto. Con disfrute, porque estamos todo el tiempo, tengo que hacer. No, 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 por supuesto. ¿No? Y entonces, espera, para cuestionarme. ¿Realmente es algo que va con mis valores, con mis cuestiones? Sí, bueno, entonces yo lo elijo. Porque si no nos conectamos, y cae un arquetipo, en la víctima, ¿no? Que todos deciden por mí, que la pandemia decide por mí, que yo no puedo tener la capacidad de tomar decisiones. Empezar a decir, yo elijo esto en mi vida. Y eso nos da un lugar de poder personal, ¿no? Como elijo esto en mi vida, a partir de ahora elijo lo otro. Y todo el tiempo tenemos la capacidad de elegir. Y elegiste hacer una serie ahora para unir todo, ¿no? Sí, creación. Por supuesto. ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, antes de la pandemia, yo a veces invito directores de casting y cuestiones. Y bueno, un par de directores de casting dijeron, no, porque si no tiene tantos seguidores chicos de primer año, ¿no? De actuación. No los llamamos. Yo decía, no, no digan eso. No digan eso, claro. Y entonces, medio que un poco enojada, un poco enojada y un poco, sí, como muchos de los proyectos, ¿no? Como, bueno, hagamos algo de esto, por favor. Y bueno, la serie habla de cómo los instagramers sacan el laburo a los actores, de cómo los roles de la mujer en la ficción son de 25 a 35. Sos la mujer de, la amante de, la esposa de, la madre de, todo satélite del hombre, básicamente. Después morís en la ficción para nacer nuevamente como abuela de, ¿no? Y bueno, hablamos un poco de eso. Nos reímos también de toda esta postura de la mujer y de los cuerpos hegemónicos, de salir un poco de esos lugares, ¿no? La vida que me parió, ¿se está rodando actualmente? La estamos rodando. Ahora, en marzo, estamos rodando el capítulo 6. Son 10 capítulos. Ajá. Y también vamos mechando temas ecológicos, por eso estamos muy involucrados con toda la mayoría del equipo desvegano, ¿sí? Porque tiene que ver con la ecología también, correrse de estos lugares. Carnicería vegana es nuestro sponsor. Macap, la copa menstrual es nuestro sponsor. Tenemos sponsors así, ecológicos, sustentables, con esas temáticas. Y seguimos buscando sponsors, así que si quieren aportar, acercar, es muy bienvenido. Bueno, ahí es donde metemos tu Instagram, Carolina. Soy Caro Costas y el de la serie La Vida que me parió. Ahí lo estamos viendo en el graph. ¿Y cuál es la idea? ¿Ya tienen plataforma donde subir la serie? No, primero tenemos que terminar de filmar, pero tenemos varias plataformas así importantes que ya... Están interesadas. Están interesadas en poder... Ahí está Mujo Mancini, seguramente lo conocés. Sí, el Mujo, claro que sí. Bueno, muchos actores y compañeros que también están colaborando con la serie. La verdad que estamos muy divertidos y hablando de todo este medio, ¿no? De las redes sociales, de qué pasa con los roles de la ficción, todos los temas actuales, ¿verdad? Y mechando también con la ecología, también. Bien. ¿Esto fue pensado en pandemia o ya venía pensado de antes la serie? No, venía de antes cuando yo te comenté que me invité a esto y empezamos a rodar. Después un poco se frenó en la pandemia y ahora estamos retomando nuevamente. Pero, no, la verdad que todos estos temas ambientales, que tienen que ver con la pandemia, perdón que lo saque, pero... No, no es que es así lo que nos atraviesa. Es que todo empezó por una enfermedad zoonótica. Entonces, es muy importante esto, digamos, empezar a ser consciente de que nos queda siete años para revertir el impacto de la crisis climática. Porque la crisis climática ya está, pero sí nos queda siete años para revertir el impacto. Entonces, lo que podemos hacer es esto, empezar a ser conscientes de esto. Y la carne realmente produce el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en contraposición con el 20% de los autos, las fábricas y los camiones. Es mucha la diferencia. Es muchísima, muchísima. Y también esto de para un kilo de carne se necesita 6.000 litros de agua. Tremendo. Y estamos... Hay siete millones de personas que no tienen acceso al agua potable en este momento. Entonces, estamos realmente en crisis, tenemos que ser conscientes. Entonces, el mayor cambio que podemos hacer es dejar la carne. También, obviamente, por los seres indientes. Pero a los que no les importa un carajo los seres indientes, háganlo por el futuro, porque si no, no vamos a tener futuro realmente. Caro, un placer enorme que estés con nosotros. Bueno, gracias, Didi, gracias. Y que estés acá y contando esto. Recordemos, entonces, el seminario va el 18 y el 19... 19 y 20. Perdón, 19 y 20. Y se pueden conectar con vos ahí en tu Instagram. ¿O tienen también del seminario algún mail? Cese Docente. Cese Docente es el Instagram. Bien, perfecto. Ahí estamos viendo también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias, caro querida. Ya nos encontraremos en algún set. Sí. Abrazo. Gracias. Señoras y señores, después de esta hermosa nota, nosotros vamos a hacer una pausa. Breve. ¡BREVE!